Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, namasté para ustedes, va la campana. Mensaje para mis seres divinos, por favor, muchas gracias espiritualidad. Muy bien, ahora sí, ya salió tu en primera energía, la carta de la fuente. Muy bien, para los nuevos les digo que la campana es una energía de alta secuencia, una energía que junto con el ectoplasma del medium provoca una abertura de un portal muy intenso, que yo siempre les digo que aprovechen esos segunditos para agradecer, porque esa es la base de toda transformación, ¿sí? Es que estoy mirando transformación. La carta de la muerte, la carta de la gran transformación y la carta del dos de copas, ¿sí? La carta del dos de copas. Acá hay algo que tú estás, o has estado, mejor dicho, despojándote, transformando tu vida, pero desde el poder interno. Qué interesante, me gustó mucho. Tu transformación viene desde adentro, ¿sí? Desde adentro. Qué bonito. El dos de copas habla del amor correspondido o de un amor propio que se está intensificando en tu vida. Qué hermosa lectura de estas energías tan potentes de poder, ¿sí? Dos energías más para el futuro de un ser divino. Si no estás en esta energía, vas a entrar, ser divino. Y si no vas a entrar, vas a entrar, sí. Literal, vas a entrar, porque las cosas van a comenzar a fluir para ti. Y aparte, porque tienes tus guías están a tu lado, quiero que observes esta energía tan hermosa que a mí me encanta. Este ángel con sus alas abiertas adelante de ti, protegiéndote en momentos importantes de tu vida, ¿sí? Entonces, las cosas van a empezar a fluir. Si no están fluyendo, van a comenzar a fluir. Abajo del mazo tenemos al loco, así que el loco, la plenitud y la emperatriz. O sea, que sí o sí, ten fe, ten seguridad de que la transformación viene... Yo diría que voy a preguntar, pero la transformación viene desde adentro, ¿sí? Es como que te has dado cuenta de muchas cosas. Es como que ahora ves las cosas de diferente forma. Sí, es tan bonita la energía que estoy sintiendo, es muy agradable. Verificame, por favor, la carta de la transformación. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que está transformando, mis al divino? Un nueve de bastos. Un nueve de bastos. Quiero que observes este tarot que es muy hermoso. Aquí estarías tú encerrada o encerrado en un miedo, digamos así. Un miedo que te deja como paralizada. Pero la carta salió de esta manera. O sea, tú eres la persona que observa a esa persona encerrada. Tú eres el guerrero o la guerrera. Tú no eres el que está encerrado o encerrada en algo. O sea, tu transformación viene de un nueve de bastos, ¿sí? Mucho movimiento, que sí, mucho movimiento, muchas decisiones que vas a tomar o que ya estás tomando, ¿sí? Tomás con una decisión que tiene que ver también, que tiene que estar nuevamente en loco. Aquí hay una cuestión de una situación nueva. Un salto de fe. Una cuestión, puede ser laboral porque es un nueve de bastos. Es una nueva inversión o las ganas de transformar tu vida en lo económico o la laboral. Sí, acá hay un nuevo comienzo con la energía del loco. Porque la energía del loco, junto con la energía de la transformación, tiene que ver con comenzar cosas nuevas, pero arriesgadas. Es como que ahora empiezas a tener esas ganas de arriesgarte o en lo laboral o en el amor, ¿sí? Porque tenemos el dos de copas. Arriesgarte a vivir una vida diferente. Quieres transformar tu situación emocional. Quieres fluir con la vida. Es verdad que vas a estar un poco miedosa o miedosa cuando esos cambios comiencen a llegar, ¿sí? Pero está tu espiritualidad ahí que te va a cubrir las espaldas, ¿sí? Clarifícame la carta de la muerte. ¿Hacia dónde se direcciona mis arderinos en esa gran transformación? ¿Qué quieren que les diga? La carta de los amantes. Los amantes al reverso. La gran transformación que tienes tú, como ya te dije, es tomar una gran decisión importante. Tiene que ver con el amor para algunos. Miren la diferencia del adverso y el reverso, ¿sí? Aquí el amor o la transformación tiene que ver con algo que ustedes vienen ocultando para ustedes mismos. Inclusive, es como una decisión que tienen que tomar que es sobre el amor para algunos. Tengo dos de copas acá. Pero es una decisión que, como les decía, es una muy arriesgada. Es una decisión muy arriesgada que están algunos temerosos de tomar, ¿sí? Pero, como les dije, las cosas van a fluir por su cauce normal. Si hubiese salido del derecho, yo te diría lo contrario. Te diría que la transformación se va a dar sin miedo, sin nada. Pero en este caso es como que la decisión de arriesgarte o la decisión de vivir ese riesgo va a estar dado por... Vuelvo a reiterar, por indecisiones o riesgos. Clarifíjame, por favor, con otro tarot. A ver, necesito saber cuál agarro. Vamos a agarrar este. Necesito saber por qué siento esa gran necesidad de decidir. Pero también siento muchas cosas ocultas acá. ¿Qué significa eso que estoy sintiendo? Por favor, clarifícame, Clarán. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Lo oculto. Clarifícame lo oculto. Lo de la noche. ¿Qué es lo de la noche? Gracias. Voy a ver qué es lo que está oculto. Opa, para algunos de ustedes hay un casamiento feliz oculto, literal. O las ganas que tienen de tener un casamiento feliz y lo ocultan hasta ustedes mismos. Si ustedes quieren arriesgarse, pero un casamiento es un compromiso con otra persona, ¿sí? Un compromiso estable. Tienen mucho miedo de dar ese paso, de dar esa transformación y de dar ese vínculo, ¿no? Clarifícame el dos. Aquí tenemos un siete. ¡Opa! Un siete de basto. Y la carta del diablo ahí como tentándote. No, la carta de la fuerza. Ah, me parecía. Esta es la carta de la fuerza. Si tú estás... ¿Cómo te explico? Es lo que vengo diciendo. Aquí tienes la tentación de frente. El diablo te está tentando con algo, con alguien, ¿sí? Y está bueno. O sea, no es malo. El diablo es algo simbólico en esta carta. No se trata de un demonio ni nada por esto. Es una energía. Una energía de una... De un gran cambio. Si hubiera resultado de esta manera, es algo que tú estás dominando. Pero en este momento no estás logrando dominar ese impulso pasional o ese impulso de arriesgarte porque, mire acá, estás pronto para pelear por lo que tú quieres. Y me encanta, me encanta que estés en esa actitud de, o vas a estar, ¿sí? En esa actitud de que, bueno, vamos a enfrentarnos con esta energía, con esta persona, con este trabajo, con este misterio. Me voy a enfrentar. No le voy a tener miedo. No le tengo miedo a mis bajos instintos. Bueno, estoy ahí preparado, preparada para lo que venga, ¿sí? Ya vamos a hablar de amor, pero esto es muy importante lo que estoy sintiendo. Clarifícame el 3 de bastos, por favor. 3 de bastos. Wow. Una reina de espada, chicos. Para los que están solteros solos, 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 acá viene una gran transformación y llega una persona nueva que es esta reina de espadas, ¿sí? Esta reina de espadas es una persona que es muy inteligente, sabe lo que quiere, va por ti y te va a conquistar, aunque no te guste, aunque no quieras, te va a conquistar esta reina o rey de espada. Las energías no tienen género, por favor. Aquí, si eres soltero, conoces esta reina. Si eres ya con tu conexión especial, esta reina viene a traer un vínculo mucho más profundo en cuanto a la comunicación. Clarifícame la reina de espadas, por favor. Es como que se da una comunicación mucho más grande en cuanto a lo que tú quieres en tu vida con tu personita especial. Es verdad que tienes obstáculos, esta piedra, y estás mirando a las cosas ocultas. Si estás, quiero que observen que sale al reverso, sale en la noche. La noche habla de cosas que todavía tú no entiendes. Si tienes dudas y no entiendes si dar o no dar ese paso, que se las devastó. Todavía no estás convencido o convencida del todo. Estás dubitativa. La estrella y el haz de copas abajo. Si estás solo o sola, déjame decirte que llega alguien que te va a conquistar de entrada. Y bueno, así, vuelvo a salir las situaciones ocultas. Es como que tienes algo muy oculto dentro de tu interior, dentro de tus deseos, que no logras encontrar el camino de expresarlo. Pero lo vas a hacer, porque este haz de bastos habla de una persona que, a pesar de sus miedos, va en búsqueda de sus sueños. A pesar de la gran duda y de los grandes obstáculos, vas a ir a conquistar ese amor o a vivir ese amor o a realizar ese nuevo emprendimiento. Porque está, digamos, no me sale la rueda de la fortuna ni nada de eso, pero siento que es algo que está dentro de tus planes divinos. No me sale la justicia tampoco, pero siento que, bueno, hacía mucho tiempo que no me salía el oso. Número 15 para algunos tiene que ver. Aquí es algo, a ver, vamos a rebobinar. El oso, clarifícame el oso porque me saltó este oso que hacía, no, ah, ok, entendí. Es un comienzo que te va a dar mucha prosperidad en lo laboral o en lo económico. Es un comienzo que, a pesar de los miedos, tú vas a enfrentar porque estás preparado para eso. Preparado, ¿sí? Clarifícame, por favor. Las cargas o las trancas o los obstáculos que hayas tenido en tu camino para lograr lo que tú quieres, que son tus sueños, que es esa estrella, ese anhelo de encontrar algo que va a fluir. Porque te entras, te dije que las cosas van a influir. Es grande, ¿sí? Es un camino abierto. Es algo que, o un amor que llega, si es un amor que llega, mi ser divino, es una persona que es muy inteligente, muy astuta y que sabe entrarte, que sabe conquistarte. Viene por todo, ¿sí? Si es una persona del pasado, por eso quizá puede ser para algunos, ¿sí? Si es una persona del pasado, hay algo que bloquea el camino aquí. Hay algo que bloquea el camino, ¿sí? A esta persona. Clarifícame el amor. Nuevamente, matrimonio. Quiero que vean cómo las cuestiones de sincronicidad se dan en este canal. Aquí tiene que ver con un casamiento, con un matrimonio, con un nuevo comienzo en la relación. Por eso yo hablé desde el principio que aquí hay un amor correspondido, hay una persona que te quiere, hay una persona que está dispuesta a luchar por ti, ¿sí? Pero para algunos es una relación bastante tóxica, ¿sí? Porque el oso me habla de una relación, no me gusta mucho la palabra tóxica, pero una relación que hubieron conflictos en el pasado, muchos, ¿sí? Y que tú quizá no quieres volver a pasar por esa misma experiencia, ni loco y ni loca. Sin embargo, aquí hubo un matrimonio que fue consensuado, que fue feliz, un compromiso, una cuestión de negocios, una cuestión que fueron unidos, sí, fueron como almas gemelas, se enamoraron a primera vista. Algo muy fuerte que muchos de ustedes van a volver a vivirlo y van a arriesgarse. O quieren arriesgarse y todavía no lo saben porque están ahí en esa dicotomía de que sí o que no. Pero me encanta esta lectura porque habla de muchos misterios, muchas transformaciones internas, también de mucho de amor propio, ¿eh? Ojo que acá hay mucho amor propio porque un amor que sale de adentro, ¿sí? Como un respeto a tu propia dignidad, ¿sí? Como un respeto a tu propio proceso de evolución. Déjame decirte y repetirte que tus ángeles están protegiendo este proceso. Clarifícame un consejo de los ángeles para mi ser divino, por favor. También déjame decirte que si quieres lecturas privadas conmigo o con mi gabinete, te dejo mi página web abajo en la descripción. Arriesgate. ¡Ah! No, muy fuerte. Era la palabra que estoy escuchando hace rato. Arriesgate siguiendo la orientación divina. ¡Qué fuerte, chicos! ¡Qué fuerte! Todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgo y tú estás preparado para seguir la orientación divina por muchos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti, dejas sitio a oportunidades nuevas y más provechosas. Es todo lo que te acabo de decir. A ver, que enfoque bien ahí. ¿Qué es esta carta que te dije yo que estaba al revés? Estos son nuevos emprendimientos. Estos son dudas que si vas a caer en la misma. Estas serían un comienzo renovado y unas dudas enfrentadas. Pero las tuyas salieron al revés. O sea, lo que te está diciendo Clara del Oriente y mis guías es que te la juegues, que te la arriesgues. Ahora sí, namasté.